Salmo 17 Oración de David Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Oye mi oración, que no sale de labios engañosos. Que tu sentencia sea favorable. Mira mis ojos, pues hago lo recto. Tú has examinado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada hallaste. He resuelto que mi boca no haga mal. En cuanto a las acciones humanas, por la palabra de tus labios, me he guardado de los caminos del violento. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te invoco, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra maravillas de tu misericordia. Tú, que con tu diestra salvas a los que en ti se refugian. De quienes los atacan. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De los malvados que oprimen. De mis enemigos mortales que me rodean. De aquellos que buscan mi perdición. Han cerrado su corazón al compasión. Y con su boca hablan con arrogancia. Me persiguen ahora. Han cercado mis pasos. Tienen fijos sus ojos en mí. Para derribarme por tierra. Son como león ávido de presa. Como leoncillo acechando en su escondite. Levántate, oh Señor. Sal a su encuentro y derríbalos. Con tu espada líbrame de los malvados. Con tu mano, oh Señor, líbrame de los mortales. Que tienen su parte en esta vida. Tú llenas de bien a los que te buscan. Sus hijos se sacian de lo que tú les das. En cuanto a mí, por tu justicia veré tu rostro. Al despertar, quedaré satisfecho al contemplar tu imagen.